Música Paula Fernández, estoy en segundo año de la carrera de Abogacía Soy Cintia González, estoy ya en quinto año Soy Ludmila Fernández y estoy en quinto año de la carrera de Abogacía Santiago Devecchio y estoy en tercer año de la carrera Federico Mauri, me encuentro cursando el cuarto año de la carrera Me llamo Jessica Cabaña y soy de cuarto año de Abogacía Música Fui a varias charlas en el colegio de abogados Me gusta mucho defender el lado de cómo actúan los abogados Así que digo, creo que este es mi lado Desde chica, cuarto año yo ya estaba decidida Asistí a varias charlas, varias gente me llevó a este camino Charlé con muchos abogados antes de iniciar la carrera Y creo que es ver a la abogacía como una herramienta O la figura del abogado como una herramienta para cambiar un poco las cosas Desde chica siempre fue como mi idea En un día del trabajador de primer grado de la primaria Teníamos que poner qué queríamos ser cuando fuéramos grandes Y yo dije que quería ser abogada Y bueno, siempre me mantuve la idea Y bueno, al momento de decidirme en sexto año Terminé anotándome en abogacía En realidad en comienzo fue un descarte de distintas carreras Y terminé optando por otra carrera Pero al año dejé e ingresé a abogacía Fue una decisión que tomé a último momento Me ayudó mucho el último año de secundaria Por gusto y bueno, se fueron dando las cosas Y continué con esto y hoy es lo que decido hacer y continúo con esto Me gusta la política particularmente Quiero llegar a ver si aspiro a llegar a ser diputada, senadora, de algo de eso También me gusta hacer la parte litigante Que llegar a ser ahí abogada, penalista de la rama que no me gusta La parte privada también es muy linda Pero me encantaría darle más a lo penal por así decir Es algo que te va marcando en cuanto a las clases Profesores, en actitudes, te forman en todo sentido Y más que todo abogacía Te da todas las herramientas para poder seguir adelante Si bien tuvimos una pandemia por medio Creo que nos logramos readaptar Me da muchas herramientas Me sigue dando y me las dio durante cinco años Y nada, agradezco poder transitar y poder disfrutar de la universidad pública He marcado a varios profesores Por la manera de dar las clases O por que me causaron admiración Y creo que cuando ejerza quiero ser como ellos Tiene muchos beneficios Y son pocas las contras que tiene Y decirles a los que estén por ingresar O a los que estén transitando por la misma Que aprovechen porque al no todo se les da la oportunidad Siento que hay dificultades cuando apenas salís Para los más jóvenes Por ahí cuesta el tema de las prácticas De interiorizarse por ahí en los estudios privados Pero es algo que con el tiempo creo que se puede resolver Yo soy iniciante en esto Pero confío en el futuro Tenemos una salida muy amplia los abogados Es verdad que es dificultoso ingresar primero al mercado laboral Pero tengo muchas expectativas y muchas ganas también Así que bueno, veremos que nos depara el futuro No lo sabemos Y recién ahora en quinto, cuarto, quinto año de la carrera Empezamos a ver cuáles son las posibilidades Y como empezamos a decidirnos por qué hacer Y sí, creo que el miedo a cómo nos va a ir O a qué nos vamos a dedicar siempre está presente Al igual que en otros ámbitos, en otras carreras, en otros trabajos Cuando uno empieza siempre es difícil Entonces no sé si tengo tantos miedos en relación a eso Pero sí sé que es una etapa también de cambio más que difícil Por ahí vos salís de acá y te encontrás con un mundo completamente diferente Vas a un estudio jurídico y te quedás como Sí, yo lo leía esto, pero no lo puse nunca en práctica Es como difícil para alguien que por ahí no es un hijo de un abogado O alguien que no está metido en ese entorno Y te encontrás con algo que es complicado salir Miedos son muchos La carrera tiene seis años Pero lo importante es que es una carrera que tiene mucha salida laboral No es un ámbito cerrado, sino que se encuentra bastante salida laboral No es un ámbito cerrado, sino que se encuentra medio ambiente